Música En nombre de la república y como patrón de terceros juegos deportivos norteamericanos San Matías aún no obtenía el título de municipio cuando el 29 de octubre de 1878 vio nacer a uno de sus hijos más sobresalientes en la historia Los nacidos en San Matías debían entonces ser inscritos en la municipalidad de San Juan Oplico De eso han pasado 130 años ya Tiempo que se muestra en los registros de asentamiento a cuya existencia solo han sobrevivido los libros a partir de 1879 Maximiliano había nacido el año anterior Cuando nació el general Martínez, sus padres Raimundo Hernández y Petrona Martínez habitaban en esta vivienda que se encuentra a mis espaldas y que ahora funciona como un restaurante mexicano En una de sus paredes se encuentra una placa conmemorativa que recuerda el nacimiento de aquel hijo de campesinos que con los años se convirtió en presidente de la república El excelentísimo señor presidente de la república ante el micrófono Su nombre y su particular forma de gobernar ha trascendido a través de la historia como también ha trascendido esta película en la que aparece clausurando los terceros juegos centroamericanos y del Caribe en 1935 en el entonces recién inaugurado Estadio Flor Blanca A pesar de su hablar y apariencia no da la impresión de un autócrata como muchos lo recuerdan como un personaje fuerte y duro sobre todo con la delincuencia común algo que muchos actualmente añoran Don Abel y sus vecinos Don Joaquín y Doña Teresa son de los antiguos pobladores cuyos recuerdos están permeados por los mitos del general Doña Teresa después de hornear salpores nos cuenta la historia que seguramente muchos han escuchado ya que mandó a fusilar a un hijo presuntamente bloqueado fuera del matrimonio Y le dijo pero papá usted es mi padre y me va a matar no hijo no soy yo es la ley y le dijo En el pasado de 1944 sin embargo no hay pruebas que fuera hijo del expresidente Alfredo Parada periodista de antaño ahora de 84 años ha investigado desde su adolescencia la vida de Maximiliano Hernández Martínez ha publicado el libro Ascenso y Caída del General en el que relata las etapas del denominado Martinato Parada asegura que no le quita ni le aumenta a la historia Para interpretar a Martínez hay que interpretarlo por la época En las primeras páginas Parada se refiere al levantamiento campesino en 1932 Este tema y el resto del gobierno de Hernández Martínez genera opiniones encontradas como lo veremos en el transcurso de estos reportajes José Eduardo Sánchez Entrega especial